El pabellón de Austria se encuentra situado en la avenida de las palmeras entre los pabellones de Hungría y de Suecia. Es un edificio de acero y vidrio por cuyo techo fluye el agua que se desliza hasta el suelo para volver de nuevo al tejado y mantener así fresco el pabellón. En la zona de acceso llama la atención una bola de granito que se mueve libremente sobre la presión del agua. Junto a ella, 27 varillas sometidas a ligeras vibraciones emiten señales convertidas en sonidos musicales mediante un ordenador. Los visitantes que acudan al pabellón del país donde nació Amadeus Mozart con el deseo de disfrutar de una buena música no saldrán decepcionados. En un piano de cola acoplado a un ordenador, el viajero puede seleccionar diferentes piezas musicales o tocar a cuatro manos acompañando a un pianista de afición que aparece en una pantalla de vídeo. Pero la oferta no acaba aquí. Un moderno sistema de televisión le ofrece la posibilidad de escuchar y ver un concierto de la Filarmónica de Viena. Después de la relajación, dos simuladores de esquí le invitan a sentir bajo sus pies la nieve de las pistas austríacas. Al finalizar el descenso, llaman la atención los movimientos de un robot soldador cuyo proceso de fabricación y aplicaciones se describe en unos monitores. Bajo el lema, se ruega tocar, la enciclopedia digital le explicará todo lo que le interese saber del país con solo oprimir una tecla, desde información sobre historia, cultura o inventos hasta características paisajísticas. La visita puede culminar en una vivencia gastronómica en el restaurante Rosenberger, donde la cocina no es un territorio prohibido. El comensal recorre los diferentes puestos del mercado para elegir lo que le apetece a gustar. Delante suyo, los cocineros convierten las carnes y verduras frescas en deliciosos platos.